Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde platicaremos de lo último con respecto al rebaño sagrado. ¿Quieren enterarse cuál es la razón verdadera por la que Raúl Gudiño no es titular en Chivas? Por lo que, sorpresivamente, se fue a la banca, se los platicaré. Tiene que ver con un tema de su contrato y que no quiere renovar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Gudiño merecía banca? ¿No merecía banca? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Platicaremos también entonces del Huacho Jiménez, que es quien ha ocupado el lugar de Raúl Gudiño en la portería del equipo de las Chivas. Platicaremos de la iniciativa que tienen este día, tanto Chivas como América, para el Día de Medios Previo al Clásico Nacional. En fin, lo que se viene para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Denle con todo ese botón de suscripción. Y por supuesto que, bueno, los invito a todos ustedes a descargar OneFootball. La mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados. Y lo mejor de todo es que tienen lo último con respecto al equipo de las Chivas. Así es que en OneFootball firmaron una alianza con el Club Deportivo Guadalajara para tener toda la mejor información. Así es que ya lo saben, vayan aquí abajo al link que les dejo en la descripción y descarguen OneFootball. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Lo encuentran para iOS, lo encuentran para Android. Así es que ya lo saben, la mejor información de las Chivas en el link de OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Bien, pues el arquero Raúl Gudiño, sorpresivamente, fue a la banca en el partido contra el equipo de Santos Laguna. E incluso para su mala fortuna terminó por ganar el equipo. Se especulaba un posible tema de lesión, lo cual es totalmente falso. Y les voy a platicar lo que me contaron y que ya publiqué a través de ESPN. Resulta que al arquero se le acaba su contrato en junio. El año pasado, en febrero del año pasado, renovó por un año con el equipo de las Chivas. Ante esta situación, pues básicamente lo que hizo Ricardo Peláez fue amenazarlo. O firmas, o no juegas. Así de sencillo. Bajo este argumento, pues Raúl Gudiño no está conforme ni satisfecho con la propuesta de Chivas. Me dicen que él quiere, pues, cobrar más dinero. Y ante esa situación, pues la directiva no está dispuesta a ofrecerle más. Entonces aquí ocurrirán dos cosas. Una, que firme. Pero luego habrá que ver si en lo deportivo ya puede regresar a la titularidad. Porque, bueno, al menos en el partido pasado, pues ni siquiera el guacho fue tan exigido, ¿no? Y ganó Chivas. O la otra es que no firme y se vaya gratis. Yo veo que muchos de ustedes dicen, ah, sí, que se vaya. Como que le tienen un cierto hate a Gudiño. A mí me parece un buen arquero. Pero ojo con un tema. O sea, el hecho de que se te vaya Gudiño gratis, significa que tú como institución perdiste dos millones de dólares que pudiera ser el valor de este jugador, ¿no? Entonces, no es una situación sencilla. Es la amenaza de Ricardo Peláez. Y, bueno, qué lástima que sea así. Yo pienso, si a lo mejor el director técnico lo banquea, pues está bien. Pero si es una situación que supera lo deportivo, creo que ahí el tema está complicado. Así es que, pues ni hablar. Raúl Gudiño se quedará en la banca. Mientras no firme un contrato de extensión con las Chivas. Mientras tanto, el que tiene que aprovechar es Miguel El Guacho Jiménez. Que para mí es un portero que no, la verdad es que no ha mostrado mucho. Ya fue a jugar ascenso, no pasó nada. Aquí en Chivas le dieron chance de repente en la CONCACAF, en la Copa. Tampoco es como que haya pasado mucho. Y yo recuerdo que en su momento, cuando Pepe Cardoso le da la oportunidad en primera división, cometió un error garrafal. O sea, quiso ahí tirar un túnel dentro del área chica contra el equipo de Pachuca, que terminó en gol, si mal no recuerdo, de Franco Jara. Entonces, pues bueno, ante esta situación, evidentemente el tema no es sencillo. Habrá que ver cómo resuelve el Clásico Nacional. Yo creo que va a ser uno de los partidos más importantes de la vida del guacho en el arco de las Chivas. Pero insisto, a mí en lo particular no me parece un arquero tan confiable. Veremos qué pasa. Ojalá y pueda mejorar y tomar su nivel. Pero yo no le tengo mucha confianza al guacho. Tanto la directiva de Chivas como la del América lanzaron una convocatoria para el día de hoy, que será el Día de Medios, previo al Clásico Nacional. Pero en esta ocasión lo harán en conjunto, algo que me parece no había ocurrido por dos factores. El primero es que cada equipo está en una ciudad diferente y luego que tal vez no existía la necesidad de hacerlo de esa manera. Ante esta circunstancia, pues llega hoy en América Guadalajara, luego de los hechos violentos que ocurrieron en Querétaro, pues las directivas decidieron actuar en conjunto en este sentido y programar el Día de Medios para hoy. ¿Cuál es el tema? Pues seguir promoviendo el mensaje de la unidad y de la paz en este llamado Clásico Sin Colores, que han establecido hasta ahora las dos instituciones y que me parece una buena alternativa. Yo confío que la gente que asista al Estadio Akron lo hará de buena manera, no habrá ningún problema seguramente. Y además colaborarán también con esta causa de ir vestidos de blanco para justo empatar con ese tema del Clásico Sin Colores. Así es que estén al pendiente, seguramente en la noche tendré contenido de lo que ocurre en este Día de Medios del partido Chivas contra América o del previo del Chivas contra América, que sin duda alguna estará interesante. Ya veremos pues lo que ocurre en el mensaje que tengan que emitir el día de hoy. En el caso de las Chivas, su agenda, pues simplemente hoy tienen entrenamiento, cierran preparación y con esto quedarán listos para su compromiso. Por la tarde-noche tendrán que llegar al hotel de concentración para ya descansar, dormir y estar pensando en lo que será el compromiso del día de mañana. Hoy seguramente Marcelo Michele año terminará de perfilar su alineación, lo que tenga pensado con su equipo para estos días. Y bien, pues veremos a partir de ahí con quién puede jugar. Se habla de varios asuntos, de varios temas que él tendrá que resolver el día de hoy con respecto a los jugadores que alinearán. Pero bueno, a mí me queda claro dos cosas. Una, que el guacho Jiménez será titular y otra, que igual la Morsa Flores, porque a la Morsa no la sienta por nada del mundo. Entonces, de ahí ya le podemos sumar otros nueve jugadores, pero esos dos, indiscutibles seguramente. Para terminar, recordarles que el Clásico Nacional se disputa este día sábado, sábado 12 de marzo, en punto de las nueve de la noche en la cancha del Estadio Akron, cuando Chivas reciba al equipo de las Águilas del América. En este enfrentamiento será Jorge Pérez Durán, el árbitro encargado de llevar a buen puerto este partido. Y ustedes lo pueden seguir en México a través de Televisa, de TV Azteca y de Chivas TV, que serán las tres plataformas encargadas de transmitir el compromiso para suelo mexicano. En los Estados Unidos, ustedes lo podrán ver a través de la señal de Telemundo, que es la empresa encargada, y será a las 10 de la noche, tiempo del Este, 7 de la tarde, tiempo del Pacífico, como queda conformado este partido entre la escuadra de las Chivas y las Águilas del América. ¿Quién ganará? Déjenme abajo en los comentarios. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.